Un evento que queremos dar a conocer a nivel, no solamente local, internacional, que internacional. La intención de poder dar a conocer los objetivos gastronómicos de nuestro estado en esta primera edición es muy importante para nosotros, poderlos cazar, como aquí lo dice la palabra maridaje, cazarlos con el vino. Poder realzar las actividades tecnológicas y gastronómicas aquí en nuestra ciudad tendremos grandes invitados a este evento, tendremos dentro de la parte académica sommelier que viene de Baja California a dar pláticas, a dar conferencias y que de alguna manera resalten importantes para nuestra ciudad. Lo importante aquí es poder resaltar el turismo, volver a tener actividad turística en la zona de Tronado y poder volver a tener a Ciudad Juárez en los mejores niveles jurídicos de nuestro país. Me gustaría, de alguna manera, cederle la palabra a Sergio Peguero, que es el presidente del comité organizador, que conoce el turismo más a fondo. Ya pues agradeceré la participación de los invitados de la invitación de esta mañana. Gracias. Nada más nos permiten, para no mover todos los micrófonos, que si les den el lugar a uno de ustedes para... Sí, sí, sí. Gracias. ¿Puede repetir su nombre, se perdió, por favor? Sí, mi nombre es Sergio Peguero Soler, soy el coordinador, presidente del comité organizador de la primera Expo Maidáje. La primera Expo Maidáje nace con una inquietud de la tendencia que existe ahorita con la gastronomía en el gobierno mundial. Ciudad Juárez es una frase que construimos hoy. La cultura del vino es muy vasta y la intención principal es dar a conocer esta cultura y comenzar a cazarla con la cocina tradicional y la cocina de tendencia de lo que es el estado de Chihuahua. Y en términos generales, como propósito principal, general, una derrame económica, proyectarnos hacia un nivel un poquito más propositivo, en un sentido estricto. Yo tengo, en términos generales, exponer nuestras mejores virtudes en cuanto a la gastronomía y como promotores del vino mexicano principalmente. ¿El evento se habrá de realizar únicamente y exclusivamente ahí en el INC? ¿No se van a salir a alguno de los que estaban...? La Expo Maidáje es exclusivamente ahí. Por ahí tenemos un calendario académico, el día 22 al 24, en la sede se da en la Universidad Autónoma de Estudas Cuartas. Es un... son modulares, es capacitación para los centros de consumo y para estudiantes que estén interesados en participar. Los cuatro primeros días no tienen ningún costo. Este costo es el taller y su costo de recuperación. Son 600 pesos por tres talleres diferentes. Anexando a ello, tenemos un grupo de una plenaria de apertura con el señor Carlos Sierra, que nos hablará de la gastronomía del estado de Chihuahua. Y los talleres pues tienen que ver con los temas más importantes en la demostración de un vino. El primero es un taller de aromas. Ese taller de aromas nos ayuda a modificar principalmente esa memoria olfativa que la dejamos de lado, por el lado, y nos sentamos a ver la comida y la otra vamos a disfrutar en el momento. Sin embargo, es importante porque nos ayuda a disfrutar un poco más de lo que vamos a poner. El segundo módulo, el segundo taller, es un taller de sabores y sensaciones donde aprendemos a identificar en qué parte del paladar o de la lengua tenemos los sabores como en la punta de dulce, en los costados de lo amargo, etc. Y es una serie de actividades que nos permiten identificar y descubrir o redescubrir cuáles son las sensaciones que tenemos a la hora de consumir una bebida. Y el tercer taller, que es uno de los más interesantes, es cuando elaboramos un ensamble. Un ensamble es cuando mezclamos diferentes tipos de uva y hacemos una serie de actividades con tubos de ensayo y probeta para definir los porcentajes para un vino. Vamos a tener tres tipos de vino diferentes. Los participantes tendrán la oportunidad de hacer las mezclas con los porcentajes que ellos les gusten con todo lo aprendido. etiquetarán su botella, la van a rellenar con los porcentajes y la van a encochar. La tendrán para un evento especial o para que les salga con ellos que consideren necesario el conjunto de celebración. En eso se comprende la parte de los talleres. Les repito, el costo de recuperación de todos los talleres en un día vamos a manejar un poco limitado y realmente es un costo de recuperación. Este tipo de talleres en el mercado tienen un valor arriba de $24.000. Nos lo traemos más que nada por nuestros patrocinadores que son un vino C.L. Acheto, principalmente que se llevó al taller, y Casa Madero. La presentación del libro es, tenemos un invitado especial, es el chef, que es Víctor Hugo Aguilar, invitado especial para este evento, y vamos a presentar el libro Sazones y Andanzas por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sí, es considero importante también tener invitados de otros lados que tienen larga trayectoria, y vaya con la asesoría de Carlos y el grupo de colaboradores que tenemos. Creo que tenemos un evento de bastante calidad. y vaya, nos quedamos aquí.